Esta radio no se responsabiliza por los dichos y opiniones que se viertan en el presente programa, siendo de exclusiva responsabilidad de quienes las emitan en el ejercicio del derecho de libre expresión otorgado por la Constitución Nacional. Gracias por ver el video. Detrás del personaje, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar También nos podés seguir por la página de youtube.com barra Junta de Historia Lugano y Rachuelo o por el facebook.com barra Junta Histórica Villa Lugano, Villa Rachuelo. En el programa de hoy tendremos el tema Algunas reflexiones sobre la identidad nacional ante las próximas elecciones del 14 de noviembre del 2021. Va a ser con los aportes de los miembros del equipo, la licenciada María Florencia Casán, la doctora María Beatriz Esperanza, el profesor Eduardo Bellini, el arquitecto Roque Sacumandi y quien les habla, Juan Alberto de Marinis. Como saben, este programa es grabado, no estamos saliendo en vivo, así que cuando escuche las distintas reflexiones quizás lo motiven a hacer algún comentario, que lo pasaremos el próximo programa, el próximo miércoles. Así que no deje de dejar sus comentarios al 11-22-76-7189. Y antes de comenzar con el tema central, debemos recordar que hoy, 10 de noviembre del año 2021, se celebra el Día de la Tradición Argentina. ¿Por qué? Por el nacimiento de José Hernández, que había nacido el 10 de noviembre de 1834 en los caserillos de Perdriel, en la chacra de su tío Juan Martín de Pueyrredón. Estudió en el Liceo de San Telmo y en 1846 viajó con su familia al sur de la provincia de Buenos Aires, donde se familiarizó con la vida rural y las costumbres de aquel personaje tan autóctono de la región, el gaucho. Por otra parte, las luchas políticas también caracterizaron su vida. En 1858, con 24 años, y junto con varios opositores contra el gobierno de Alcina, emigró a Paraná, participó en la Batalla de Cepeda y también en la de Pavón, del bando de Urquiza. Fue también un momento en el que comenzó su labor periodística y lo hizo en el periódico nacional argentino, con una serie de artículos en los que condenaba al asesinato de Vicente Peñalosa, el Chacho Peñalosa. Luego se publicaron en forma de libro en 1863 con el título Vida del Gaucho. También trabajó en los diarios El Litoral, El Argentino, El Eco de Corrientes, entre otros. Allí publicó artículos sobre las tensiones de su propio tiempo y referidos a la cuestión del gaucho, de la tierra, de la política de fronteras y del indio. El compromiso político de José Hernández lo llevó a ser diputado nacional y en 1880, ya como presidente de la Cámara de Diputados, fue un gran defensor del proyecto de federalización por el cual Buenos Aires pasó a ser la capital del país. En 1881 fue elegido senador provincial y logró mantenerse en el cargo hasta 1885, un año antes de su muerte, el 21 de octubre de 1886, a los 51 años, los jóvenes 51 años. Así que hoy se conmemora el Día de la Tradición Argentina por este escritor, poeta, político, don José Hernández, que es escritor del famoso El Martín Fierro y El Regreso de Martín Fierro. Pero también queremos avisarles que el próximo 18, 19 y 20 de noviembre del 2021 se celebrará el XIV Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires organizado por la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires Federación, 18, 19 y 20 de noviembre del año 2021. Y a continuación vamos a ver un video muy interesante en que se domina Colón Fábrica, Teatro Colón. Precisamente los invitamos a mirar este video, a escucharlo, porque es una muy linda invitación inclusive para visitarnos nosotros con nuestros hijos y nuestros nietos. Lo primero que impacta es la fila, las tres, cuatro, cinco cuadras de fila de gente que quiere venir a ver esto, ¿no? Entonces a uno ni bien entra y ya ve esa hilera de personas interesadas en ver nuestro trabajo, que no está en el escenario sino que está aquí. Es una emoción enorme. Este acercamiento, digamos, entre los trastos de la escenografía, los vestuarios que se usaron alguna vez sobre el escenario y que estaban vivos, cobran vida nuevamente acá y eso hace que todo sea muy emocionante, una alegría muy grande y una emoción muy profunda. El backstage es algo que al público le entusiasma mucho y acá van a poder ver con mucha precisión y detalle todo eso. Jamás podíamos concentrar todo el material de nuestra producción en un solo lugar. En estos 50, 53 años pudimos obtener eso hasta que una dirección general del Teatro Colón puso el foco en esto de poder no solo preservar esto sino mostrárselo a todo el gran público después de la representación en el Teatro Colón. Empezamos a trabajar trayendo las escenografías, 150 camiones semi que llenaron este lugar. La verdad que es algo que hace muchos años que estamos esperando. Esto es exactamente lo que se ve en el escenario del Colón. Todo igual que en el escenario. La gente va a estar caminando en el escenario del Teatro Colón. Es espectacular tener la posibilidad de ver. Están de cerca toda esta escenografía. La verdad es un trabajo de espectacular verdaderos. Artistas. ¿A vos qué te gustó más? Las espectaculares. De cerca es impactante. El nivel de detalle de todo. Para mí es un sueño estar acá y poder ver y tocar estas obras de arte. Bueno, es una enorme alegría la apertura del Colón Fábrica. Emoción diría. Tuve la oportunidad de visitar muchas veces este edificio a medida que iba avanzando. Pero verlo terminado es ver la fábrica de sueños que es el Teatro Colón. La fábrica cultural que es el Teatro Colón. Y pienso en toda la gente que va a venir a visitarlo y en cómo va a impactar este lugar en las familias, en los chicos. Los proyectos de esta envergadura realmente requieren de un esfuerzo compartido de diferentes áreas de gobierno. Rescatar también el tesón de María Victoria, digamos, que le dio impulso a este proyecto del día uno. Porque este lugar en definitiva va a hacer lucir el trabajo del día a día de todos los miembros del equipo escenotecnico. Todos los vecinos de la ciudad y todas las personas que vengan del país y del exterior van a poder ver de cerca, compartir de cerca la magia, la maravilla que el equipo del Teatro Colón sabe hacer para las puestas en escena de todos los años, de todos los días. Así que los esperamos. Bienvenidos todos. Bueno, está hecha la invitación a este programa Colón Fábrica del Teatro Colón. La ubicación de Colón Fábrica, Avenida Pedro de Mendoza 2163, en el barrio de La Boca, Ciudad de Buenos Aires. Cuando está abierto, sábados, domingos y feriados de 12 a 18 horas. ¿Qué colectivos te acercan? El 20, el 29, el 53 y el 64. Así que están todos invitados a disfrutar de Colón Fábrica, una propuesta del Teatro Colón. Así que a continuación vamos a desarrollar el tema del programa, como dice el cartel, ante las próximas elecciones del 14 de noviembre de 2021, algunas reflexiones sobre la identidad nacional, a cargo de los miembros del equipo de La Persona Detrás del Personaje. En primer tema nos vamos a escuchar el audio de la licenciada María Florencia Hassan, luego del arquitecto Roque Sacomandi, después el del profesor Eduardo Beccini, después el de la doctora María Beatriz Esperanza y por último el de quien les habla, Juan Alberto de Marinis. Espero que les sirva este aporte que estamos haciendo en una fecha tan trascendental para nuestro país. Y esperamos sus comentarios, que no van a salir al aire en este programa, pero no dejen de hacerlo, lo vamos a emitir el miércoles que viene, escribiendo el 11-22-76-7189. Esperemos que sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, la idea de hoy es un poco en pos de lo que nos toca a los ciudadanos llevar a cabo con responsabilidad el próximo domingo, es hablar un poquito, bueno, de lo que implica, ¿no? En mi caso me gustaría abordar la cuestión de las elecciones, pero también respecto a la incidencia de cómo leer lo que es mi identidad nacional, haciendo algunas distinciones, ¿no? Y sobre todo en función de lo que veníamos conversando días atrás. Y por otro lado también la cuestión de poder ubicar lo que implica la transmisión de las responsabilidades, ¿no? A otras generaciones. Bueno, en general lo que sucede es que la experiencia en muchos casos, en muchos casos, en muchas personas podemos decir que se sienten estafados de alguna manera con que muchos usan los votos para poder llegar a lugares de poder y después enriquecerse a sí mismos en pos del sacrificio de los demás. Y cuando digo sacrificio hablo de situaciones de inseguridad, hablo no solamente de la economía, hablo también de la poca inversión, o mejor dicho, la inversión de manera poco racional y a cargo de gente que no está preparada en ámbitos como es la salud y la educación, por ejemplo, me parece que nos transforma en adultos incrédulos, ¿no? Y en ese punto me parece también que hay algo de esa transmisión a las generaciones venideras que es un poco conflictiva, ¿sí? Me parece fundamental poder conversar, dialogar, eso no quiere decir imponer, pero sobre todo con los niños y también con los adolescentes que quizás hoy por hoy no votan, pero que ya falta poquito tiempo para que lo puedan hacer, que puedan estar un poquito al tanto de lo que implica eso, ¿no? Y que cada uno desde su lugar, haciendo esa elección, ¿no? Libre de cualquier tipo de cuestión, se supone, ¿no? Partidario en el sentido de poder ubicar allí algún tipo de ganancia extra, más que cumplir una obligación. Pero yo creo que hay un problema allí, ¿no? Porque si bien en muchos casos hay representantes en la política que no nos, en general que no nos gustan esta cosa, y a quién vas a votar, no hay nadie coherente, estas cosas que escuchamos todos los días en la calle, bueno, también es una realidad que estas personas no vienen de un plato volador, sino que son emergentes de la sociedad. Y me parece también que hay un desprestigio respecto a la preparación que implica no solo la política en sí, sino también lo que tiene que ver a las responsabilidades ciudadanas, ¿no? Esto que quizás vivimos en otras generaciones, que era pasar por la experiencia de lo que era el sufragio en la escuela primaria, cómo se contabilizaban los votos, qué se podía hacer y qué no, cómo había que cerrar el sobre, que uno, la señorita lo contaba, pero uno pasaba por esa experiencia jugando, que es una de las mejores maneras de aprender, en muchos casos que cada vez son menos, ¿no? Se plantea un tema en general, interés del grupo, y entonces los diferentes grupos de un curso hacen propuestas en pos de poder resolver ese problema, y después efectivamente eso pasa a las urnas, a un juego, en donde hay representantes en la mesa, en donde hay otras personas que votan, en donde hay que hacer cola, bueno, y después se termina, previo a supervisión, por supuesto, y acompañamiento del docente. Bueno, ese tipo de cosas ya cada vez van pasando los años y va perdiendo un lugar. Hay un tema importante respecto a la dificultad, ¿no? Bueno, cómo es difícil, se deshecha. Cómo es complejo, se deshecha. Cómo exige una responsabilidad más, se deshecha. Así que, bueno, me parece que hay un punto allí importante como para considerar, porque creo que como seres humanos hay un punto en crisis que tiene que ver con la falta de creencias, en diferentes ámbitos, pero también en lo que implica, ¿no? apoyar y sostener una idea política, por ejemplo. Y digo, no es algo que aparezca aisladamente, sino que es una tendencia que ven creyendo en los últimos años. Eso por un lado. Y después, la otra cuestión respecto a la identidad nacional, es interesante porque, bueno, la identidad es una cuestión que se trabaja mucho, ¿no? En la psicología la identidad se construye, la identidad no está dada de antemano, la identidad tiene que ver con los lazos, con lo contextual, con lo cultural, con un momento histórico, con una incidencia en la subjetividad de aquello que está en ese contexto, ¿no? Y cómo se constituye una identidad, si bien el contexto está, pero la construcción de la identidad es una responsabilidad singular y un trabajo psíquico de cada quien, ¿no? Esto que nos permite decir en algún momento de la vida, que eso no está desde el inicio de la vida, yo soy fulano de tal, tengo tantos años, trabajo de, mi familia está compuesta de esta manera, mi número de DNI es, bueno, todo eso que hace al yo, ¿no? Al yo soy. Y que de algún modo en este yo soy hay una cierta tranquilidad, ¿no? De que uno es alguien al que uno mismo conoce, que es un poco como ese efecto de desconocimiento que aparece, ¿no? En un fallido, uy, ¿por qué dije esto? Y luego, este, nota la otra palabra que era lo que quería decir, ¿no? Y uno se encuentra ahí en esa sorpresa, porque la identidad de alguna manera nos da la tranquilidad de que nos manejamos en cierto circuito conocido, ¿no? Que nos conocemos y que conocemos. Este, bueno, y precisamente lo que tiene que ver con la identidad nacional, lo nacional también se construye, no está dado de antemano. A mí me preocupa muchísimo en estos últimos años la posición de los, me parece que está puesto el punto crítico en el adolescente, sobre todo, estos chicos, ¿qué? No tienen ganas de hacer nada, estos chicos, ¿qué? Y me parece que acá el problema fuertemente tiene que ver con los adultos. ¿Con qué transmitimos en los adultos? Ah, no, me parece que hay un problema grave en la transmisión tanto de lo que se puede como aquello de lo que no se puede, porque cuando tenemos que decir que algo no se puede, porque no lo consideramos, porque no lo consideramos prudente para ese momento, por lo que fuere, hay muchos adultos que tienen serios problemas para bancarse ese no. No se trata solamente de decir el no, se trata de sostener una posición acordece, no. Bueno, a mí me parece que ahí hay un serio problema, que si no atendemos, esto va en detrimento de la construcción de lazos sanos en la sociedad. Y por otro lado, hablo de esto, de la construcción de este no, de lo cual vemos hablando ya hace bastante, porque pareciera que el otro, si no consiente en determinada opinión, entonces se transforma el todo en un enemigo. Parece muy básico esto que estoy diciendo, pero a veces se torna poco evidente. Es tan obvio que se torna invisible. ¿Por qué? Porque no es que fulano piensa sobre este tema de determinada manera y yo, María Florencia, pienso sobre este tema de otra manera. Y desde esa diferencia podemos construir. No, el otro se transforma en un enemigo. Por eso lo que digo es que ahí hay un empobrecimiento desde lo simbólico, que es muy fuerte, que no arranca en la vida adulta, eso se construye a lo largo de toda la vida. Y que la construcción de la identidad nacional no quiere decir la construcción de masas. La lógica de la masa, lo que se propone, la propuesta de la masa es que hay un líder, el cual tiene claramente fuertes poderes para convencer a los demás. Ciertos rasgos que lo tornan como alguien brilloso que sobresale, que se destaca, y los demás lo siguen y acompañan. Entonces podemos decir que hay una relación de dos en el sentido en donde es el líder y quienes están subordinados a él. Ese es el movimiento de la masa. Que es un poco lo que Freud decía que a diferencia de lo que es el enamoramiento, mismo también la hipnosis, en donde es una relación de dos. No interviene allí ningún tipo de terceridad. Lo que sucede en el caso del enamoramiento por esquina es lo mismo que el amor. Pero lo que sucede en el caso del enamoramiento es que no está la cuestión de la sexualidad. Pero cuando no interviene una terceridad, bueno, es todo en relación a lo que ese líder dice. Y eso va, digamos, complica la posibilidad de pensar críticamente. ¿Por qué? Porque se van oscureciendo otros espacios que propician, que dan recursos, que dan herramientas para poder revisar, repensar, pensar de otra manera lo que el líder dice. Entonces nosotros de ninguna manera podemos homologar lo que significa la masa en relación a lo que significa la construcción de una identidad nacional. Porque una identidad nacional implica también que haya regiones, regiones, sectores, inclusive nosotros podemos decir nuestro propio barrio que tiene características, que tiene peculiaridades, que nos hacen diferentes a, por ejemplo, los vecinos del barrio de Flores. No es ni mejor ni peor, es diferente. El problema en estos últimos años es que lo diferente se tornó como un enemigo, como una amenaza. Y cuando digo esto, lo que digo es que es una identidad que se construye de manera muy endeble. Hay momentos a lo largo de la vida en donde la identidad se pone, podemos decir, en lo subjetivo, la construcción de la subjetividad. Hay momentos en la vida de mucha vulnerabilidad. Sin ir más lejos, la adolescencia es uno de esos momentos. Entonces, hay que ser muy, eso no quiere decir pasivos, pero sí tenemos que estar muy al tanto de cierta prudencia. Como para poder atender, poder escuchar, poder acompañar. Eso no quiere decir consentir todo el tiempo. Porque eso otra vez va en apostar a propiciar un déficit en la construcción de esa identidad. que tiene que ver con costumbres, que tiene que ver con un lenguaje, que tiene que ver con gustos, que tiene que ver con vestimentas, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con tantas cosas. Así que, bueno, me parece importante poder pensar y poder diferenciar. Que si hablamos de una identidad nacional no quiere decir que nos perdemos ahí, que nos tornamos en nuestra singularidad de invisibles. Así que, bueno, me parece que va también en línea con cuestiones que estuvimos conversando días atrás. Me parece que podría ser rico el ejercicio. Estamos en pandemia, claramente que esto no es fácil, pero que conversemos en casa con nuestros hijos. que en el colegio también, ¿no? De qué es lo que pasa el domingo. ¿No? Porque hay personas que están en la puerta que nos dicen por dónde tenemos que hacer la corte. Bueno, ahora va a haber cola única, pero digamos qué número de mesa es, por qué puerta, si la escuela tiene más de una puerta hay que ingresar, en qué condiciones hay que ingresar al cuarto oscuro, en el tema de las prioridades, tenemos que dar prioridad a las personas mayores, a las mujeres embarazadas. Bueno, una serie de cuestiones, hablando de identidad nacional, que cada vez son más difíciles de ubicar y en ese punto me parece que hay una falla importante respecto a cómo transmitimos. Así que, bueno, más diálogo, menos lucha, más cultura, menos naturaleza desde ese lugar, ¿no? En ese pasaje de la naturaleza a la cultura me parece que muchas veces hay cosas que están bárbaras que uno pueda recurrir a cuestiones que están en la propia naturaleza pero que eso no vaya en detrimento de ciertos recursos y herramientas que construimos a lo largo de tantos años porque hay veces que nos comportamos más como diferentes tribus más que como diferentes personas atravesadas por una historia, por una cultura, por un idioma, ¿no? Directamente es el golpe físico, no hay palabra ahí que inmediatice y seguro que nos pasan cosas, seguro que muchas veces caemos presos del enojo, de la bronca, de la ira, de la impotencia, pero bueno, ahí confiar en la palabra que es el primer recurso que nos permitió pasar, realizar ese pasaje de la naturaleza a la cultura. Así que bueno, los esperamos el próximo miércoles, preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, serán muy bienvenidos. Muchas gracias. El próximo domingo 14 de noviembre, las y los argentinos concurriremos nuevamente a las urnas. Un saludable ejercicio que se viene repitiendo desde que se recuperó la democracia en 1983. Este solo hecho es de por sí significativo, porque sostener el sistema democrático y poder elegir libremente a quienes nos van a representar desde el ejecutivo o legislativo, afortunadamente lo hemos entendido la mayoría de las y los argentinos. Esto no ha sido fácil. Previamente debimos pasar por la dura experiencia que significó la última dictadura militar, símbolo de la muerte en todas sus expresiones. Y además, nos involucraron en una guerra donde nuevamente fueron los jóvenes en su mayoría quienes perdieron la vida. Pero si hacemos un poco de historia sobre nuestra joven democracia, que para diseñar su carta magna se alimentó de los postulados de la Revolución Francesa y a través de ello incorporó los derechos civiles y políticos. Luego llegaron los derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales. El derecho a un ambiente sano, el del usuario, del consumidor en la tercera generación. La aparición de las nuevas tecnologías fue necesario que las leyes acompañen a dichos cambios y así aparecieron los derechos de la ciudadanía al acceso a las tecnologías, a la libertad de expresión en las redes y el de la libre distribución de la información, denominados de cuarta generación, desarrollados a finales de los siglos XX y principios del XXI. Fueron en su momento las demandas de cada una de las sociedades y que fueron motivo de grandes luchas para lograr su implementación. Todos estos derechos se fueron incorporando en distintos gobiernos con matices y diferencias, pero con un mismo objetivo, gobernar y legislar por el bien común, mejorarles la calidad de vida a sus ciudadanas y sus ciudadanos. El derecho al voto en Argentina debieron pasar casi 60 años después de la implementación de la Constitución para que el voto fuera secreto y universal para esa época porque las mujeres aún tenían vedado el acceso al voto. Fue con la implementación de la denominada Ley Sáenz Peña quien habilitó a Hipólito Yrigoyen acceder al gobierno mediante la misma y con él a una parte importante de la sociedad que pugnaba por incorporarse a los derechos que estaban conculcados. Formaban parte de esa incipiente clase media la que le dio esa característica particular e identidad a nuestra sociedad y que sirvió de ejemplo y como referente a los demás países de Latinoamérica. Yrigoyen logró acceder al gobierno no al poder la prueba es que en su gabinete había seis integrantes de la denominada aristocracia después de dos intentos frustrados de sublevación civil la más notoria la denominada revolución del 90 con la activa participación de su tío Leandro N. Un hito importante fue el golpe militar que le puso fin al segundo gobierno de Yrigoyen donde el mundo se encontraba en una profunda crisis y Argentina no fue la excepción. Fue el comienzo de la denominada década infame y del contubernio político con proscripciones políticas que le permitió tomar el poder a aquellos que habían sido desalojados parcialmente por Yrigoyen. El nacimiento y el advenimiento por la vía democrática del peronismo en tiempos de posguerra con pleno empleo y conquistas sociales fueron diseñando las segundas décadas del 40 y del 50 del siglo pasado. La autodenominada revolución libertadora se inicia una de las tapas más tristes de nuestra historia. Retornaron las proscripciones políticas salvo en determinados momentos de los gobiernos de Frondizi e Ilia que habilitaron a esa fuerza política a participar de elecciones que ganaron y fueron anuladas. Nuevamente los militares como brazo armado de una minoría poderosa de nuestra sociedad intentó someter al resto que no se entregó y siguieron luchando para reconquistar la democracia. Fueron años de resistencias a la dictadura que se autodenominó Revolución Argentina donde dos bandos por un lado los azules y por el otro los colorados se disputaban la hegemonía aunque tenían en común su antiperonismo. Los azules contemplaban una salida electoral pero excluyendo a Perón en cambio para los colorados el peronismo era el paso previo hacia el comunismo y debían proscribirlo. Así esta etapa estuvo signada con el propósito de desperonizar a la sociedad argentina proscribiendo a esa fuerza política y proviendo el uso de símbolos incluso su famosa marchita. La noche oscura de los bastones largos como se denominó a la intervención militar a las universidades significó no sólo la pérdida de su autonomía sino también la libertad de cáteras y el exilio de una camada de profesionales y científicos prestigiosos. También los trabajadores resistieron los embates de la dictadura que pretendía quitarles derechos laborales. Lo hicieron en las calles en sus fábricas y talleres que se iniciaron en Rosario y continuaron en casi todas las grandes ciudades del interior. El caso emblemático es el denominado Cordobazo una jornada histórica donde convergieron trabajadores y estudiantes con el apoyo muy fuerte de toda la ciudadanía. Los estudiantes que vieron cercenados sus derechos al negárseles la autonomía entendieron que su lucha debía trascender los límites de los claustros universitarios. Estos hechos le pusieron punto final al sueño de Honganía de perpetuarse en el poder y al principio de la decadencia del gobierno militar que no tuvo más alternativa que convocar a elecciones. Nuevamente Perón no pudo participar por lo cual esta fuerza política debió designar a una fórmula alternativa encabezada por Cámpora un viejo y leal compañero y Solano Lima un viejo adversario del partido conservador. El triunfo y tras un breve gobierno de Cámpora le siguieron el regreso definitivo de Perón que volvió a triunfar acompañado de su esposa que intentó un gobierno donde convergieran los trabajadores empresarios y el Estado. A su muerte le sucedió su esposa que claramente no estuvo a la altura de las circunstancias. No pudo manejar no solo la crisis económica sino también las contradicciones internas. Significó también el acceso al poder de una de las dictaduras más sangrientas y crueles de nuestra historia que ha dejado heridas que aún no se han curado. La aventura armamentista en el último tramo del autodenominado proceso de reorganización nacional culminó con la derrota de Malvina dejándonos otra profunda herida. La llegada de Alfonsín fue una bocanada de aire fresco. Asumió el gobierno en una profunda crisis y tuvo la difícil tarea de reconstruir las instituciones democráticas soportando los embates de los militares que aún mantenían el poder. Lamentablemente no pudo con el poder económico y debió entregar el poder en forma anticipada a Menem que había ganado las elecciones. Durante su gobierno se implementaron políticas económicas neoliberales que vinieron a completar el trabajo iniciado por la dictadura instaurada en el 76. Con ella la eufemística modernización del Estado que no fue otra cosa que su desmantelamiento el desguace y remate de las empresas del Estado la apertura indiscriminada de las importaciones hechos que hicieron eclosión en el 2001 que sin lugar a dudas fue una de las pruebas más difíciles que tuvimos que superar como sociedad en un año de cinco presidentes y donde nuestra sociedad estuvo al borde de la disolución. Pero como dije anteriormente la desintegración había comenzado mucho antes en los alboles de la década del 90 cuando el entonces ministro plenipotenciario Caballo implementó lo que se denominó la ley de convertibilidad que implicó el cierre de la industria la toma indiscriminada de créditos a organismos financieros internacionales que fueron los que desembocaron diez años después en la revolución popular del 2001 cuya consigna fue que se vayan todos que no quede ni uno solo la llegada de Kirchner que ganó las elecciones en primera vuelta y al no presentarse Menem al Balostaj asumió con el apoyo de un poco más de 20% de la población de a poco y con medidas que apuntaron al desendeudamiento y al crecimiento del mercado interno recompuso las redes de una sociedad que descreía de la política y de los políticos para concluir a la hora de votar no puedo mantenerme neutral para mí todos los políticos no son lo mismo en ese sentido no es lo mismo quien amplía derechos con quienes te lo quitan y aún siguen intentándolo también en estos momentos de crisis cuando algunos grupos radicalizados intentan apoderarse del descontento y la apatía de algunos conciudadanos ofreciendo panaceas que en realidad intentan mantener el status quo y no perder sus privilegios esta historia la he vivido y sufrido no quiero ni deseo que se repita para mí esto es lo que está en juego y se decide en estas elecciones buenas noches a todos y todas nos encontramos reflexionando sobre la identidad nacional e inmediatamente surge el interrogante que nos hace pensar desde donde deberíamos partir quizás una opción sea definirla explícitamente ¿qué es la identidad nacional? la identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un estado o nación es construido sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura la lengua la etnia la religión o las tradiciones características de dicha comunidad como tal se basa en el concepto de nación que es una comunidad de personas que comparte una serie de vínculos históricos culturales y que habita dentro de un territorio o estado la identidad nacional ha sido fundamental para el sentimiento de cohesión y la unidad de los estados entonces sea esta una ocasión propicia para preguntarnos qué ocurrió el 9 de julio de 1816 y qué significa para nosotros los argentinos esa fecha si logramos elaborar un pensamiento crítico nos encontraremos con distintas miradas y perspectivas vinculadas a ese momento histórico relevante la independencia es decir la autonomía de nuestro país como nación presuponía una autonomía con una comunidad unida no sólo por habitar el mismo territorio también representaba un acuerdo de toda su gente en torno a un proyecto común solidificado por una identidad nacional hoy nos encontramos en crisis respecto a ese modelo trazado la bandera el escudo el himno son tres símbolos nacionales que representan a la bicentenaria nación argentina la bandera y el escudo son representaciones visuales de nuestro país y el himno lo es desde un punto de vista poético y musical quizás sean hoy los únicos elementos que podríamos pensar como iconos de la representación nacional desconocer la historia argentina es uno de los males actuales es importante saber qué es lo que hicieron los nuestros en momentos críticos como el que estamos pasando ahora y ahí curiosamente a los protagonistas de nuestra historia oficial los hemos convertido en próceres deshumanizados que no vacilan no se enferman no tienen pasiones no se equivocan parecen asomar más allá de la esfera humana y no sirven como figura de identificación si nos sirven como modelos cuando nos enteramos que fueron humanos y que tuvieron valores y que fueron capaces de hacer sacrificios que no estamos dispuestos a repetir hoy nos siembran un versionado de nuestra historia con una clara intencionalidad de ir desbastando el sentido profundo de los hechos de nuestra historia y en particular de las palabras no puede existir una identidad nacional cuando gran parte de los habitantes de este territorio persiguen únicamente intereses personales o cuando los que dicen representarnos tienen evidentes conflictos de intereses que conllevan a un perjuicio generalizado extendido en el tiempo una nación no puede desarrollarse cuando desaparece la solidaridad o ella es responsabilidad de otros o es una cuestión de menor valía absolutamente postergable por las impostergables necesidades individuales asistimos a una crisis de identidad nacional evidenciada por la carencia en la representatividad de modelos políticos económicos y sociales cuando se acuñó la dicotomía entre bárbaros y civilizados en la antigüedad los bárbaros eran los de afuera en nuestra historia es al revés los bárbaros son los nuestros los civilizados los de afuera somos un país con un gran número de habitantes que quiere ser como son algunos países del exterior porque esencialmente a su vista lo foráneo es mejor debemos reelaborar nuestra identidad nacional para poder vislumbrar una meta en común un camino un proyecto de nación que todos estemos dispuestos a construir buenas noticias a todos curiosamente este año las elecciones se realizan en la semana en la que celebramos la tradición y un poco quería hacer una reflexión que nos llevara desde desde un análisis intuitivo no un análisis gestado intelectualmente por lo que vamos a ir transitando en estos breves minutos un poco aquello que tiene que ver con nuestros orígenes con nuestra tradición y llegar hasta hoy para pensar qué mensaje le estamos dejando a los ciudadanos del futuro si pensamos en nuestros orígenes y bueno ubicándonos geográficamente en nuestro territorio la ciudad de buenos aires concretamente en el sur en el suroeste en Villa Rechuelo y Villa Lugano tenemos que hablar que hay rasgos de un pueblo nativo que se remonta a más de muchos siglos anteriores a la llegada del conquistador hablamos del siglo XIII en esa historia lo poco que podemos saber por falta de fuentes historiográficas documentales es que se ubicaron en una zona que era considerada alta en medio de un de una humedad en medio de un ámbito donde la naturaleza posibilitaba acceder a ciertas alimentos que brindaban la fauna y la flora local el venado de las pampas no así la pesca esto es lo que conocemos en los orígenes de los orígenes muy poco quizás y menos sobre quienes eran estos originarios o nativos muchos quieren llamarlos que eran 10 pero estamos hablando de un pueblo que era nómade que iba en búsqueda de espacios estos también los que hallaron los restos hallados corresponden a un pueblo una tribu nómade pero lo importante que es destacar que nuestra identidad nos remonta a circunstancias poco conocidas realmente por todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires en ese contexto nos estamos enfrentando a una nueva elección esta vez de legisladores por la ciudad de Buenos Aires y en esta elección parecería que se jugaran todos y muchos de los aspectos que harían a la felicidad de los habitantes de la ciudad sin embargo en la práctica se trata de las elecciones de los legisladores uno de los tres poderes de la ciudad uno de los tres poderes que rigen la organización política de nuestro país de nuestra ciudad también así que vamos a remontarnos un poco a seguir viendo un poco más de historia y bueno y retomando el tema de la tradición vamos a lo que significa que es el legado el conjunto de costumbres que suelen transmitirse de generación en generación la tradición de un país incluye su cultura popular el acervo musical las comidas los juegos las actividades y otras costumbres que son propias del lugar en el caso de Argentina hay un amplio abanico de costumbres relacionadas con la vida de campo como el mate el asado la música folclórica la doma de caballos la artesanía en base a la plata y metales el trabajo agrícola la pintura costumbrista pero la realidad es que nosotros vivimos en una ciudad en la ciudad de Buenos Aires esta ciudad de Buenos Aires que no no es ajena a la historia de todo un país por el contrario ha sido el lugar desde donde se ha ejercido el poder en relación al resto de ahí es que encontramos muchos aspectos a considerar que influyen en esto de la identidad de la identidad nacional que por supuesto involucra al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires volviendo al Martín Fierro tendríamos que tener en cuenta algunos aspectos y es que se celebra el día de la tradición porque el 10 de noviembre es el día del natalicio de José Hernández un hombre un escritor pero un político esa especie humana que muchas veces el vecino de la ciudad repele porque no quiere identificarse con el político o muchas veces se abraza porque si quiere ser político como una aspiración personal bueno José Hernández publica el gaucho Martín Fierro en 1872 publica la ida del gaucho y la vuelta en 1979 vamos a quiero reproducir algunos de los versos como parte de este homenaje al día de la tradición y también como un camino que recorremos en el cual la identidad nacional nos muestra mucho de los aspectos que en parte nos nos identifican pero que también nos hacen reflexionar sobre ciertas causalidades o casualidades o coincidencias que nos marca la historia soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol nací como nace el peje en el fondo de la mar nadie me puede quitar aquello que Dios me dio lo que al mundo truje yo del mundo lo he de llevar mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo no hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir y nadie me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo yo no tengo el amor yo no tengo en el amor quien me venga con querellas como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas y sepan cuantos me escuchan de mis penas el relato que nunca peleo ni mato sino por necesidad y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido que padre y marido ha sido empeñoso y diligente y sin embargo la gente lo tiene por un bandido bueno y si pudiéramos que no es este el espacio profundizar un poquitito más sobre José Hernández sabríamos que él no era un gaucho sino que era una persona de la clase más acomodada pero si de alguna manera se identifica con el gaucho con este gaucho perdedor porque Martín Fierro es un gaucho que pierde en la pulseada de la vida él no estaba con 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 el gobierno de turno y además de no estar con el gobierno de turno elige un personaje que fue perseguido por el por el gobierno de turno un poco esta historia que es la de Martín Fierro que marca la tradición también marca mucho de lo que es repetitivo en nuestra historia la historia de un pueblo joven pero que ya tiene más de 200 años y es estas dicotomías estas dicotomías entre federales y unitarios entre blanco y negro entre abortistas y no abortistas siempre la dicotomía y esto estuvo muy bien la verdad que le agradezco María Florencia porque lo ha expresado ha expresado muy bien lo que le pasa a la sociedad y en qué punto estamos y explica mucho de lo que nos está pasando como sociedad este también veo que hay una sociedad adolescente una sociedad que no no se hace cargo y no se responsabiliza de sus acciones y de hecho a veces el acto de ir a elegir es como bueno elijo pero en definitiva la culpa se la dejo al Estado al funcionario y aquí me detengo ¿es así? ¿es real que si bien nuestra única oportunidad en la que podemos manifestarnos políticamente y de manera efectiva y que incida en las decisiones finales es el voto pero ¿es real que una sociedad se construye desde las decisiones de gobierno? ¿y es posible que una sociedad que piensa de esta manera pueda salir adelante cuando las posiciones las decisiones en cuanto a la fe y en cuanto a la política nos dividen de un lado y del otro más profundamente que en la época o tan profundamente como en la época de los unitarios y federales yo no le veo no veo a las a estas divisiones ningún bien en que beneficien a la nacionalidad a nuestra identidad fundamentalmente a la vida de todos los ciudadanos y los de los ciudadanos del futuro cada vez que hay una elección la sociedad se polariza en favor de unos y otros mientras tanto en el día a día pasan cosas pasan cosas como la que sucedió ayer de un barrio movilizado por la muerte injusta a manos de una persona de un criminal acompañado por una menor de 15 años y ahí otra vez entramos en conflicto con las leyes el próximo fin de semana vamos a elegir legisladores cuando elegimos legisladores sabemos que estamos eligiendo que se plantea votar ese legislador en cuestiones fundamentales como la seguridad la ley en cuanto a la responsabilidad de menores en cuanto a los delitos en cuanto al patrimonio en cuanto a la propiedad las propiedades las casas las viviendas la ley de alquileres las adopciones esos temas que hacen a nuestra vida cotidiana eso es por lo que tienen que votar los legisladores y son esos legisladores productos de esta sociedad de esta sociedad que no pueden sentarse en una mesa familiar a hablar de temas de política porque ni bien surge el tema partidario se generan grietas irreconciliables esa misma sociedad se traslada al momento de dictar las leyes necesitamos llegar a acuerdos necesitamos entender cuáles son nuestros problemas necesitamos que nos aboquemos a llegar a la solución de nuestros problemas y que los legisladores estudien esto que no obedezcan a un marketing y en esto somos responsables también nosotros porque elegimos quizás leyendo viendo cuál es el mejor envoltorio de cada uno de los partidos políticos un día antes con suerte sino cinco minutos antes en el momento del cuarto oscuro bueno estamos llamados a a hacer parte de la solución de nuestros problemas tenemos que cambiar muchas cosas como sociedad se me ocurría estos días pensar en la identidad nacional porque siempre creí que la respuesta de nuestro presente y nuestro futuro estaba en ver qué era en el pasado aquello que nos había sumado y qué nos había restado y la realidad es que son muchas las idas y vueltas que tiene nuestra nación pero fundamentalmente la historia argentina está plagada de cuestiones de luchas por el poder y acá me parece interesante lo que el Papa transmitía justamente casualmente escuché justo una frase que dijo respecto de que cuando alguien llega a muchas personas o sea tiene el poder de convencimiento hacia muchas personas tiene que ser muy humilde de lo contrario ese poder lo va a destruir y va a destruir a las personas que hay detrás o sea que lo siguen me pareció importante ver este tema del poder porque en este tiempo y que estamos viviendo muchas personas no eligen lo que quieren elegir en su vida cotidiana cada día y en cada momento eligen aquello que les es más fácil aquellos que les genera menos trabajo aquello que les permite una ventaja y eso también es parte de una manera de ser como argentinos que necesitamos de alguna manera revisar pensaba pensaba también cuántas veces matamos a personas que estaban vivas por el apuro de tener la noticia más rápido pensaba en la tecnología y cuántas personas quedan excluidas a través de las tecnologías cuando las tecnologías tendrían que ser una herramienta en favor del ser humano pensaba cuántas cosas en nuestro país necesitan ser legisladas con criterios que sean coherentes que cuiden la casa común cuántas cosas necesitan de ser estudiadas y profundizadas y no ser aprendidas o decididas porque son más populares o tienen mayor marketing todos tenemos una responsabilidad los ciudadanos y también quienes son elegidos y por alguna razón en algún punto del camino hemos empezado a creer que mantener las diferencias entre un grupo y el otro nos beneficiaba cuando claramente vemos que cuando se divide alguien gana y necesariamente no es el pueblo no es el barrio no es la república argentina hay un dicho que tiene que ver con una forma de hacer política que es divide y triunfarás ¿de qué se trata? ¿qué queremos que triunfe? que triunfe lo que yo creo que es la única verdad o aquello que va a ser el bien de todos los argentinos ojalá que podamos elegir bien y me despido con una frase muy conocida del Martín Fierro dice el Martín Fierro los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera bueno mi aporte sobre el tema de identidad nacional es quizás reiterando algunos conceptos pero que no hace no viene mal reafirmarlos de mis colegas y compañeros de trabajo en este programa de la persona detrás del personaje en términos generales se puede definir la identidad colectiva como un estado de conciencia el sentimiento más o menos explícito de pertenecer a un grupo o categoría de personas o formar parte de una comunidad tal sentimiento de pertenencia o comunión emerge de una cierta unidad de intereses o condiciones y se afianza en un movimiento reflexivo del yo al otro transformación al controponerse un nosotros frente a un ellos la identidad es una realidad activa en continua transformación sus formas y contenidos culturales son variables a lo largo del tiempo e intercambiables y acá me voy a detener en que reflexionemos seriamente si tenemos si tenemos un momento reflexivo de yo al otro de contraponerse un nosotros frente a ellos más allá del reconocimiento de que la identidad nacional es generada en base a determinados intereses de clase interpuesta e impuesta mediante mecanismos a veces coercitivos ha logrado constituirse en una identidad primordial y constituye un impulso que motiva a muchas personas a morir por una nación precisamente hay autores como Anderson que plantea que no es un fenómeno que pueda ser analizado como político exclusivamente sino como un fenómeno cultural como lo son el parentesco y la religión es en ese mismo sentido Chabot expresa la nación se convierte en la patria y la patria se convierte en la divinidad del mundo moderno nueva divinidad y como tal sagrada esta es la gran novedad que surge de la revolución francesa patria sagrada sangre vertida por ella santa y es aquí que a partir de entonces efectivamente se oye hablar de mártires de la independencia de mártires de la libertad de mártires de la unidad de la patria esto lo escribió Chabot en 1987 y ahí vemos que nuestros hijos nuestros nietos ven esos mártires y grandes figuras luchadores de la independencia de la libertad de la unidad de la patria y el primero que me viene a la memoria los dos primeros que me viene a la memoria y a la reflexión es precisamente dos personas que han entregado todo por la independencia la libertad y la unidad de la patria Manuel Belgrano y José de San Martín quizás no es pedirnos que seamos un Belgrano o un San Martín o seamos otras heroínas de nuestra independencia como es Juan Azurduy pero sí que miremos un poquito el tema de la libertad y de la unidad de la patria la identidad nacional es un sentimiento de pertenencia como les dije a la colectividad de un estado o nación es construido sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura la lengua la etnia la religión o las tradiciones características de dicha comunidad como tal la identidad nacional se basa en el concepto de nación que es una comunidad de personas que comparte una serie de vínculos histórico-culturales y que habita dentro de un territorio o estado precisamente hay distintos tipos de identidades nacionales pero que se reafirman en que en esos elementos culturales suele tomar como referencia cuestiones como los símbolos patrios los símbolos naturales y los signos distintivos como las banderas los escudos o los himnos esto en particular también viene a pie porque cuando escuchemos este programa que es grabado desgraciadamente hubiera sido lindo que estuviéramos los cinco en la sala y compartiendo las ideas y las posturas para nuestros oyentes algo que yo siempre repito no nos acordemos de sacar la bandera cuando juega la selección de fútbol o de otro deporte y no despreciemos al himno nacional en nuestras fechas patrias la identidad nacional puede estar sujeta al marco político de un estado o puede vincularse al más maleable concepto de nación lo cual puede existir diferentes identidades nacionales dentro de un estado por ejemplo el multiculturalismo de algunos estados americanos como Bolivia o la misma identidad en diferentes estados como el pueblo judío miramos estos dos ejemplos en que la identidad nacional más allá de las distintas culturas hay una sensación de pertenencia en el pueblo boliviano y en el pueblo judío a pesar de estar en distintos estados también tiene una sensación de pertenencia más allá de no estar físicamente en un mismo lugar y acá vamos a la Argentina los argentinos desde que comenzamos nuestra historia de la independencia y empezar a ser nación tuvimos sabedistas y morenistas unitarios y federales conservadores y radicales peronistas y antiperonistas o azules y colorados siempre teniendo un riverboca en el medio como mis compañeros más de uno de mis compañeros lo ha resaltado quizás y es algo que personalmente deseo firmemente que vamos a las elecciones y no es un acto cualquiera y acto pesado que tenemos que ir y cumplir por miedo a la sanción sino que vayamos con la firme convicción que la identidad nacional no es responsabilidad de otros con los hechos que han ocurrido en el Gran Buenos Aires en estos días escuché a un periodista en un panel algo muy interesante periodista y psicólogo muy interesante no hay que hablar de culpas del pueblo por los dirigentes que ha elegido sino de responsabilidad tenemos que hacernos responsables de que los dirigentes que que tenemos en nuestro país no son marcianos que han aterrizado en la Argentina y nos tienen esos juzgados salen de nuestras entrañas sociales de nuestras creencias y formas de actuar esto lo retractó Florencia hagámonos un poquito cargo no digamos bueno voto el menos malo no tomemos conciencia y exijamos porque si yo voto a Juan Pedro a María después empecemos a exigirle que lo que prometió lo cumpla y tener memoria porque la memoria precisamente con los años trágicos que ha tenido nuestro país trata de sanar de alguna manera las heridas que hemos tenido sin embargo esas heridas a veces son utilizadas con fines mezquinos políticos y ahí perdemos el sentido de la gran política la real politique como dicen los franceses podríamos tener muchos ejemplos y hay muchos ejemplos para tomar pero me parece que el mejor ejemplo tenemos que tomarlo de nosotros mismos somos un pueblo solidario somos un pueblo que frente a la emergencia nos preocupamos y nos ocupamos no preocupamos sino que nos ocupamos por ayudar al otro al vecino pero después el tema de que siempre yo tengo razón esto que dije al principio es el contraponer un nosotros frente a un ellos movimiento reflexivo de yo al otro de empezar a trascender de no quedarme en nosotros y hacer una integración con el ellos muchas veces lo hemos dicho y en muchos reportajes y ustedes se habrán dado cuenta que nosotros cinco tenemos distintas posturas sobre determinados temas distintas miradas no contrapuestas pero si diferentes pero siempre ha habido mucho respeto por el otro y de buscar una construcción en común este programa tengo el orgullo de pertenecer a este equipo porque está construyendo miércoles a miércoles un contenido en común sin tener que ser un fenómeno de masas como dijo Beatriz creo que también se le dijo mencionó sobre una charla sobre el fascismo lo difícil que es para el fascismo en la Argentina porque somos medios exclusivistas pero ojo con esto puede haber cierta actitud fascista el enano fascista que decía la artista italiana que tenemos todos adentro de que necesitamos un líder y someternos a ese líder me parece de que es el momento de la Argentina de empezar a construir un liderazgo colectivo un compromiso de responsabilidad de que lo que nos pasa no es una maldición gitana ni la trajeron los marcianos que venían volando en la cigüeña en el repollo que te trajo de París no lo que nos pasa como dice Tato Bores en su monólogo número 2000 en cierta manera tenemos cierta responsabilidad de lo que nos ha pasado bueno yo no quiero aburrirlos más allá de de estas consideraciones no me gusta hablar de la palabra grieta porque creo que la palabra grieta está siendo utilizada con fines mezquinos de un lado y del otro para justificarse ciertas posturas y para no decir qué es lo que van a hacer realmente he escuchado muy pocos candidatos que se han comprometido a decir voy a proponer esto muy pocos candidatos que han hablado de esta diferencia entre Rivadavia o Avenida Independencia en toda la avenida que quieren hacia el norte y hacia el sur los pueblos los pueblos los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires siempre todos los candidatos de todos los partidos políticos o agrupaciones políticas se llenan la boca de que somos un sector de la ciudad postergado y que debemos ser reivindicados cuando llega el momento de los tantos se olvidan que existimos y vuelven a aparecer cuando hay elecciones y eso llega un momento que molesta por eso no tenemos la culpa pero sí la responsabilidad de a quién elegimos y para qué lo elegimos y de exigirles ese compromiso porque en definitiva su sueldo o su dieta como se le llama se las pagamos cada uno de nosotros se la paga el soberano y alguno puede decir tiene una idea monárquica este hombre no, el soberano es el pueblo eso lo decía Montesquieu así que tengamos en cuenta por eso no hablo no me gusta ahondar sobre esta sobre esa palabra porque me parece de que la división entre argentinos ese continuo River Boca que tenemos entre nosotros tenemos que empezar a madurar otros dicen somos una una nación joven sí es verdad comparación de otros países somos una nación joven eso es está fuera de discusión pero me parece que somos jóvenes pero no salimos de adolescentes me parece que tenemos que empezar a madurar y una nación y una identidad nacional deja de ser adolescente cuando sus integrantes integran en nosotros y no se divide de ellos tiene un momento reflexivo desde el yo hacia el otro más allá de lo que el otro lo piense sienta crea o como sea esta cuestión que es muy triste y nos ha pasado a todos y eso es cierto de que determinados temas de urgencia nacional en un grupo familiar o de amigos de reunión familiar o reunión de amigos no se puede tratar tenemos que hablar de cocina de moda de fútbol hasta ahí no más o de trabajo pero de los intereses nacionales a lo que tenemos hacia adelante no podemos trabajar porque no podemos hablar porque tenemos algunas actitudes de rechazo hacia el otro de querer imponer nuestra idea sobre el otro de no saber respetar lo que el otro piensa y siente y cree una cosa que siempre y voy a seguir machacando este tema de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes es la expresión de lo que cada uno siente lo que me molesta y siempre me ha molestado es que aquellos que con toda lógica y con su razón defienden la postura de los pañuelos verdes deban imponer y descalificar a los que no pensamos igual que ellos eso no es identidad nacional eso es fenómeno de masas eso no es tener un movimiento reflexivo desde el yo hacia el otro es imponerme al otro y negar al otro también hemos escuchado de que los contendientes políticos se transforman o se han transformado en enemigos no lo sé a veces algunos tienen este vedetismo de tener las actitudes que les conviene tener enfrente a alguien con quien contraponerse porque no tienen ideas sólidas para desarrollar y plantearla al pueblo plantearle al soberano entonces rescatamos y hablamos de las manifestaciones en frente de Comodoro Pi o en frente de un juzgado en Dolores pero no tenemos ninguna decisión o realización sobre qué es lo que nos proponen como nación para nuestro país para nosotros nuestros hijos y todos los ciudadanos hombres de buena voluntad que quieren habitar el suelo argentino eso no lo digo yo lo dice el preámbulo deseo firmemente que seamos responsables que tomemos la responsabilidad de votar y elegir y después exigir a quienes hayamos elegido y votado que cumpla con lo que prometió o que cumpla con lo que planteó ¿saben por qué? porque yo no quiero que mis hijos y mis nietos piensen que su única salida sea autopista Richeri es seis a su ruta mis abuelos mis padres mis suegros han luchado y entregado mucho sacrificio por este país no me resigno a que se pierda y que de repente ese sacrificio se tire en balde por unos advenerizos que actúan si con culpa con la culpa que tienen por la falta de responsabilidad de quienes los hemos elegido este 14 de noviembre como dijo Roque es muy importante es cierto es bisagra pero es bisagra para construir la identidad nacional la unión nacional y no de estar detrás de las mayorías o minorías de cada cámara sino básicamente de construir esa identidad nacional que nos merecemos y tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros de construir cada día fue un poco largo pero espero que sirva para reflexionar para el próximo 14 de noviembre lo siento pero no quiero ser emperador ese no es asunto mío yo no quiero dominar ni conquistar a nadie me gustaría ayudar a todos de ser posible todos queremos ayudarnos unos a otros los seres humanos somos así queremos vivir para ser felices a los demás no para causar la miseria del otro no queremos odiar ni despreciar a nadie en este mundo hay lugar para todos pero la codicia ha envenenado el alma ha levantado barricadas de odio nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas nos hemos desarrollado muy rápido pero nos hemos encarcelado en nosotros mismos la maquinaria que crea abundancia nos deja en la necesidad nuestros conocimientos nos han hecho cínicos nuestra inteligencia duros y desconsiderados pensamos demasiado y sentimos muy poco más que maquinaria necesitamos humanidad más que astucia amabilidad y gentileza sin estas cualidades la vida será violenta y todo estará perdido los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos la verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana exige fraternidad universal y la unión de las almas a aquellos que me puedan oír les digo no desesperen el odio pasará no se rindan ustedes no son máquinas no son ganado son seres humanos y llevan en sus corazones el amor de la humanidad unámonos luchemos por un mundo nuevo por un mundo que garantice a las personas un trabajo a la juventud un futuro y a la vejez seguridad luchemos para liberar al mundo para acabar con las barreras para acabar con la codicia con el odio y la intolerancia luchemos por un mundo en que la ciencia y el progreso conduzcan a la felicidad de todos unámonos unámonos todos después de haber escuchado y visto tan interesante video que sirve de cierre para el tema del programa de hoy también tenemos avisos para darles porque el 13 de noviembre a las 17 horas celebramos el día de la tradición en la feria olímpica folclórica actúan puerta de hierro balet música folclórica con ya de lili y nora pareja de tango baile carnavalito los peques del barrio olímpico en donde en avenida escalada 4560 a pasos de avenida roca así que están todos invitados el 13 de noviembre el próximo 13 de noviembre sábado 13 de noviembre a las 17 horas a celebrar el día de la tradición buenas noches nuevamente ahora desde el micro para jubilados y pensionados bueno la noticia del momento es que se espera atentamente que el día jueves se anuncien cuáles van a ser las variaciones o el índice de movilidad que se aplicará a las jubilaciones y pensiones del sistema nacional de ANSES un dato importante es que aparentemente rondaría el 11% muchos dicen que con este 11% estaríamos casi llegando al alcanzar el índice interanual perdón de la variación de la inflación la realidad es que podemos alcanzar un índice pero el valor adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones van a sentir el impacto de los aumentos que seguramente a pesar de que se trata de trabajar para una lista de precios máximos se está produciendo bueno vamos a hacer un raconto se esperaría un 11% que se suma al 8,8% del mes de marzo al 12,12% del mes de junio y al 12,4% del mes de septiembre este mes de septiembre que con este aumento nos permitió arrancar con un haber mínimo de 25.922 pesos y que de producirse este 11% podía llegar a 29.030 pesos recordamos cuáles son los índices que se aplican para la movilidad del haber porque esa variación que en definitiva se agrega trimestralmente al haber de los jubilados y pensionados es producto de una fórmula que surge por la ley 27.609 publicada en el boletín oficial el 4 de enero del 2021 tenemos que tener en cuenta que los índices que se aplican son el promedio de la remuneración imponible el promedio de la variación del trabajador del salario del trabajador estable que se llama RIPTE promediándolo con el índice que se aplica para ajustar a los créditos para ajustar el capital de los créditos para la vivienda de los planes casa propia y procrear de ahí surge un promedio son dos índices salariales que establece el ministerio de trabajo y que más o menos se estiman en un 10.6% para la variación calculada a septiembre que se aplicará en el mes de diciembre esto es convencional o sea siempre las variaciones que se miden son las anteriores y se aplican al mes de diciembre porque los datos de diciembre recién los tendremos para enero febrero entonces es por convención pero esto genera también un impacto en el que siempre vamos detrás los aumentos siempre van detrás anuncian un bono extraordinario aquí le pido a los jubilados y pensionados que estén atentos porque ya ha pasado que los únicos bonos que se han abonado durante este año 2021 que les ha permitido de alguna manera sufrir un poquito menos la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios ha sido bonos aplicados a los saberes mínimos y solamente en el mes de marzo en el mes de abril y en el mes de agosto lo aclaro porque he tenido muchas consultas de mis clientes a mí no me han pagado el mes no me han pagado el bono en el mes de septiembre en el mes de julio en el mes de octubre es que no había bonos para esos meses el mes más álgido fue el de septiembre en el que aún habiéndose producido la variación trimestral de la VER a diferencia de los 5.000 pesos que se habían abonado con un bono en el mes de agosto el haber que se percibió en el mes de septiembre fue menor entonces el jubilado del haber mínimo lo sintió muchísimo pero también lo siente el jubilado de haberes mayores porque la pérdida del valor adquisitivo de su ingreso lo coloca en una situación en la cual tiene que privarse de muchas de las cosas a las que estaba acostumbrado o a muchas de las cosas que empezó a acostumbrarse a partir de haber recibido reajuste por sentencia de su haber que poco a poco va perdiendo su mérito porque en definitiva va dejando cada vez más alejada la posibilidad de que su haber le permita encontrar digamos cubrir todos sus gastos con su haber jubilatorio esto en definitiva va a tener la consecuencia constante que es el achatamiento de la pirámide de los haberes y esto es algo que también habla de derechos y de desigualdades porque aquel que se jubiló sin aportes y con una moratoria tiene derecho al haber mínimo y además se le compensa ese escaso ingreso con un bono mientras que aquel que trabajó durante toda su vida y aportó totalmente su haber al sistema y sus horas extras o sea que contribuyó a que el sistema sea sustentable ve que cada vez más el poder adquisitivo de su haber se ve reducido esto es llamativo porque en otros años y en otros tiempos electorales el destinatario de los del esfuerzo del Estado que sea del signo político que fuera trataba de atraer al electorado lo hacía poniendo digamos un alivio a los haberes jubilatorios observamos que desde el año 2018 se producen sucesivos aumentos o cambios de leyes de movilidad y aquí apuntamos también a las elecciones del domingo cambios en las leyes de movilidad que no tienen por objeto lo que dice la constitución nacional por eso nuestro planteo siempre de que nuestro norte es nuestra historia y nuestra historia nos habla de un de un país constituido a través de una ley que es la ley suprema y que marca un poco el norte para no desviarnos que es la constitución nacional la constitución nacional expresamente establece que el estado debe garantizar haberes móviles y la corte ha construido un concepto que es el de la proporcionalidad la debida proporcionalidad entre el haber de actividad y el haber pasivo no tenemos que olvidarnos que la contingencia que se está tutelando es la de las personas que ya por su edad han cumplido un ciclo en la vida laboral y merecen el debido descanso para eso han contribuido al sistema algunos más de 30 años personas que han contribuido 35 40 años esas personas deberían recibir un haber móvil que realmente refleje su esfuerzo proporcionalmente a lo que ha sido en su vida activa porque han construido un patrimonio porque han construido un nivel de vida bueno eso está en nuestra constitución nacional y debe garantizarla el estado la realidad es que comparando el año 2021 con el 2020 las jubilaciones van a cerrar con caídas reales que suman que se suman a las que se vienen mostrando desde el año 2018 y esto se ve en las haberes mínimos tanto como en los haberes máximos que quizás el impacto es mayor las haberes mínimos quizás caen menos porque también ha tenido el apoyo este año de tres bonos pero en los haberes máximos solo han tenido el aumento oficial el que establece la ley de movilidad a través de estos índices y lamentablemente la caída del haber jubilatorio a hoy es más de un 10% se ha establecido en un 7,8% teniendo en cuenta los bonos pero los bonos no han sido para todas las categorías con lo cual el achatamiento de la pirámide a qué llamamos achatamiento que los haberes mínimos tienen un rango que están lejos de los haberes más altos pero los haberes más altos vienen teniendo un aumento que en definitiva es tan pequeño que va acercándose más a la mínima y esto es realmente algo que atenta contra el derecho de igualdad que da cada uno lo suyo ello sin dejar de señalar que el 80% de los jubilados que es una masa de 18 millones de personas cobran un haber mínimo y que el haber mínimo no alcanza para cubrir las necesidades básicas teniendo en cuenta el costo de los remedios y el acto impacto de este rubro dentro del haber previsional bueno otro tema más para meditar el sentir nacional nuestra constitución habla de cuidar a nuestros mayores y establecer un haber móvil esto es irrenunciable y no tengo más tiempo para esplazarme sobre lo que está sucediendo en la justicia lo cual voy a tratar la semana próxima pero esperemos que la noticia del aumento por movilidad que se está estableciendo supere el 11% a todos buenas noches y esperamos sus consultas al 11 22 76 71 89 bueno hemos llegado al final de nuestro programa esperamos que haya sido de su agrado el contenido del mismo para aquellos que quieran volver a escuchar las propuestas de los distintos candidatos o por lo menos de los tres candidatos que hemos podido entrevistar con Roque Sacomandi en la persona detrás del personaje tiene que buscarnos en el canal de youtube.com y buscar el programa del 6 de octubre del 2021 ahí vamos a ver vamos a poder escuchar el candidato las propuestas del candidato del frente de todos de la candidata de Juntos por el Cambio y del candidato del FIT frente de de Izquierda y Trabajadores así que ahí tienen la posibilidad de volver a escuchar el contenido y las propuestas de estos candidatos los otros dos este agrupaciones políticas no optaron por querer ser entrevistados es una decisión que respetamos pero bueno más allá de eso ahí queda planteada entonces la posibilidad de volver a escucharlos y volver a escuchar también este programa a nuestro canal de youtube.com barra junta de historia Lugano Riachuelo o en el facebook.com barra junta histórica Villa Lugano Villa Riachuelo para volver a escuchar las interesantes reflexiones de la licenciada María Florencia Hassan de la doctora María Beatriz Esperanza del arquitecto Roque Saccomandi del profesor Eduardo Beggini y lo poco o mucho que he podido aportar como miembro también de este equipo así que bueno los esperamos el miércoles que viene aquí por www.radiorajunta.esenvivo.com.ar agradeciendo de permitirnos ingresar a sus hogares porque sin ustedes de acá al lado nosotros acá no tenemos sentido de estar nos vemos como les dije el próximo miércoles a las 20 horas en esto que hemos dado el llamar la persona detrás del personaje buenas noches y muchas gracias cada fecha postergada la encendida y la señal y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón todo a pulmón y todo a pulmón y todo a pulmón lo a pulmón en www.radiorajunta.esenvivo.com.ar Gracias.